No tengo mucho más que agradecer al principio a las autoridades por sus moviletas, a su decana, a las autoridades por haber hecho este homenaje y a todas las autoras que han hablado que me sigue emocionando desde el día que petició a mi padre, las cosas que luego va leyendo, una cantidad de gente que escucha de atrás no conozco, de lo que ha escrito, todos los medios que hoy existen, que son varios, referiendo a su recuerdo, ha sido realmente muy fuerte, como fuerte ha sido evidentemente la marca que nos ha dado, tanto a Graciela como a mí, a su padre que nos ha marcado muy fuertemente. Y este homenaje tiene también la importancia para todos nosotros de que se hace en su casa porque él la haría en su casa. Mi padre, por las necesidades de la vida argentina, tuvo que andar por muchos lados, a lo largo de su existencia, para estos que se lesionaron aquí, como se tuvo que ir en el 66, no volvió a la Universidad de Buenos Aires hasta el 73, 74, pero no vino a esta facultad, sino a la carrera de trabajo social, que en aquel momento estaba en la Facultad de Derecho, y a la Universidad de Sur, también en el Paio Blanco, y a la Universidad de Comahue, donde también tuvo una participación activa. Durante esos años, del 66 al 73, tuvo que dar clases en la Universidad de Buenos Aires, porque la Universidad Pública estaba cerrada para él y para muchos otros. Y sin embargo, su lugar seguía siendo en la Universidad de Buenos Aires, y dentro de la Universidad de Buenos Aires, con ustedes, con los clientes. Por eso, habéis llegado a ser decanos para facultar, si no hubo algo muy importante. Y muchas de las cosas que aquí se detienen tienen que ver con esa pasión que él tenía por esta universidad y que nos negó. Y que es la que, de alguna manera, hace que aúnen las diversas vicisitudes que, dada el momento en el cual el celebratorio voy a omitir y a los amén por la que realiza nuestra Universidad, sin embargo, sigue viviendo, sigue teniendo perspectiva en una gran cantidad de gente que, como mi padre, formó su identidad en los espacios de esta universidad. Pero mi padre era un argentino y esto quiere decir, entre otras cosas, que era descendiente de inmigrantes, tanto su familia, su padre como su madre, eran ya argentinos, pero hijos de los primeros inmigrantes judíos que llegaron en los barcos de Barón Kirch y que, en el caso de ellos, se aceptaron en la colonia de Carlos Casales, que rápidamente pudieron hacer el esfuerzo de su familia, pero también de ciertas posibilidades que, de alguna manera, daba en el país acceder a la educación, de los que era mi abuela fue maestra y mi abuelo fue farmacéutico y biotímico graduado en la Universidad de la Plata. Luego se trasladó a Buenos Aires en una farmacia y aquí nació efectivamente mi padre el día que se fue mencionado aquí del Congreso Organístico. Nosotros siempre me mencionábamos el 17 de octubre en relación con con Perón y con el Banco del Instituto Social de aquel momento y él decía no, era el momento del Congreso Eucarístico cuando vino con el señor Pachini. Y que después también en el 45 él notábamos ahí porque rápidamente en los pocos meses mis abuelos se van a nadar ahora trabajó y mi padre vivió toda su infancia a los 15 años en el que bajó donde aprendió otras cosas que sus habilidades en el ajedrez y los naires. En esa vida del pueblo que me acordaba siempre con mucho con mucho cariño. A los 15 años vino a Buenos Aires porque mi abuelo había descubierto un medicamento veterinario y le pesó el bien y le dijo a los 15 años no lo podía distribuir y entonces se trasladó a la familia de Buenos Aires y mi padre fue a ir al primer colegio secundario en el colegio fue un argentino roja en el barrio de los generales que se aceptaron mis abuelos por entonces y donde puso todo su empeño para que yo fuera también porque yo no tenía ninguna voluntad de ahí pero decía el colegio secundario hay que hacerlo en el barrio porque es para ser amiguita. a los 11 años ya me encontré un día leyendo para la escuela y me dijo ¿qué estás leyendo? Historia Argentina papá ¿ah? ¿Historia Argentina? Bueno, leéste esto y me tiró los tomos de la revolución de la revolución en la Argentina de Jorge Abelado Ramos que yo evidentemente procedía a leer lo cual no era muy oportuno para la escuela de los conciertos para tratar de llevar discusiones a la escuela primaria algo de eso que cumplió años después cuando a los 15 años le pregunté de qué se trataba eso de la filosofía y me dijo le déte esto le dio Nietzsche todavía siento los aspectos de la revolución de los 15 años y que me perturbaron profundamente me conmovieron muchísimo a sus tareas a sus estudiantes sin embargo nosotros siempre sentimos su presencia directa y su interés en las cosas que nosotros hacíamos en nuestras vidas en nuestros proyectos cuando yo decidí estudiar filosofía porque estuve hasta el último minuto ahí en la duda en el desmanero entre la filosofía y la matemática finalmente decidí estudiar filosofía y empecé el curso de ingreso ahora mira el curso de ingreso por aquellos años se sentó conmigo y recuerdo que en una hora me ordenó un cuadro a todos los filósofos de la historia y me lo que le notaba y me estaba muy impresionado como en un poco tiempo me ayudó muchísimo esa clase digamos que me dio sentado al lado mío en el escritorio de trabajo que me había armado para tratar de empezar a desarrollar ese camino a algo que significaba la filosofía y él tenía una mirada muy amplia de la filosofía con ese momento y si bien efectivamente fue uno de los fundadores de la Sociedad de la Sociedad de la Sociedad de la Sociedad y se formó fuertemente y muy vigorosamente en la filosofía de la ciencia primero con Munte después con Chimovsky nunca abandonó otras inquietudes filosóficas una de ellas por ejemplo la obra de Zona en Quirte lo apasionaba siempre seguía escribiéndose incluso alguna vez fue una oportunidad de dar un curso aquí con una parte de un curso de filosofía contemporánea en esta voluntad encargándose de Quirte a los que le gustaban 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 él era parte de un santeano en parte de su tiempo y en ese sentido tanto en relación con la que aquí le gustó él viva de su formación marxista pero también de su formación existencialista que hacía que él pensara que en realidad uno es lo que hace y no lo que han hecho de uno y él tenía esa idea para sí y para los demás seguramente él siempre fue muy generoso y muy convencido de los demás a veces contra mi propia opinión pero él siempre encontraba un un atenuante no pero miraba pensaba que la situación estaba en lo cual a veces por ahí yo le decía que estaba enojado por algún comportamiento de alguna persona siempre me decía no pero mirá esta situación hay que hablar lo que haría uno en la misma situación nosotros nosotros tuvimos un argumento muy traumático que fue efectivamente cuando en el año 76 la empiezan a perseguir a partir de que el general Arbel Vilas llega al quinto cuerpo de ejército tomando el quinto cuerpo de ejército segundo que empieza a hacer persecuciones en la Universidad del Sur primero después contra la gente de economía y la gente de economía le avisó a mi padre le dijo mirá cuídate porque esto recién empieza mi papá nos postergó lo más posible pero al mismo tiempo empezamos a deopular por casa la familia vivimos donde mi abuela anduvimos dando vueltas porque sabíamos que podían llegar a venir a buscar en un momento le ofrecieron a él salir del país le dijeron en 48 horas le podemos sacar del país a vos a tu familia para que no corra peligro y él tenía que tomar esa decisión y nos consultó con toda la familia mi mamá me llamó y nos dijo tengo esta posibilidad nos están persiguiendo pero yo no me quedo este es mi lugar yo no estoy en mi vida en el país yo apuesto a este país y siento que si me voy estoy asumiendo alguna culpabilidad de la mujer yo no soy culpable pero por supuesto dice como el maestro que abajo está solo a mí le pregunto a usted ¿entonces tenía 15 años? la ciudad tenía 12 años no estaba demasiado capacitados como sujetos adultos para mi madre con el gran sensatez consideraba que quería ir pero nosotros impresionados por el discurso de mi padre dijimos no te acompañamos y te damos y ganamos 3 a 1 cosa muy absurda en realidad él pensaba en aquel momento a mí que un cabal estaba conocimiento de hasta dónde llegaba la situación de aquel momento y él tenía la idea de que digamos el máximo el límite máximo era más o menos lo que había sucedido en Gran Corea estaba ahí en la información que reciente pasó Ricardo Gómez que a quien había puesto preso que ha estado un par de meses y luego lo habían soltado y le habían dicho para hacer un par de meses estábamos en Estados Unidos y solo hubo una brillante carrera allí pero mi padre no pensaba en algo en algo mayor y la verdad todos sabemos de que mi hijo no y él estuvo algo de la lección sin lugar de funcionamiento estuvo desaparecido un mes y pico y y de hecho nadie se hacía en algo porque todo el mundo sabía que fue el traslado de la fuerza de la fuerza que se lo podía suceder independientemente de que tuvieron o no una decisión de matarlo que alguno lo matara por lo que eso no sucedió apareció finalmente en la cárcel de Bahía Blanca donde estuvo un poco más tiempo y fueron trasladados en la cárcel de La Plata donde están esas historias donde los detenidos se acomodaban y yo y con la cárcel francés cada uno más o menos trataba de sostener que no hubiera la cárcel que no solamente era una prisión material sino que además era una permanente tortura psicológica que se hacía a los detenidos allí que afectó muy fuertamente a los que estaban muchos que estuvieron en ese momento allí pero de alguna manera entre todos trataban de causarse enseñándose ayudándose generando una solidaridad colectiva que en el caso de los padres tenían fortemente que ver con el ajedrez con un ajedrez múltiple también que jugaban allí la guerra donde según decía mi padre el culo jugado era un gran jugador recampeón de la guerra ahí estaba Reino y Benedetto el famoso actor que estaba en ese nivel que estaba en el medio de Ípola en ese pabellón que era el pabellón nuevo donde lo habían asignado en el principio se entraba por pabellones de incitación y se estudiaba los técnicos y se los contribuían con el pabellón quedado con el cato estaba caracterizado como tierra independiente ¿no? y el 100% satisfecho cuando mi padre ya fuera de la cárcel y gracias a cuando le sale no tiene trabajo Claxo le da una beca y con esa beca más o menos se pudo sostener gracias a la cual además venía escribiendo explicación y tradición que yo lo venía releyendo un gran libro un gran libro que en aquel momento era Francisco de Lich quien era el objetivo de Claxo y luego llega a ser el rector normalizado de la Universidad de Buenos Aires y el líder le dio a mi padre para algunas tareas mi padre trabajó muchísimo en la Universidad del rectorado especialmente en el área de cobrado de investigación donde todavía hay gente que lo recuerda con un gran compromiso y con una gran pasión por lo que yo decía al principio trabajó en buena parte del país más acá de la Universidad de Buenos Aires la Universidad del Sur la Universidad de Comahue por ahí de las tres más actividades sistemáticas tuvo pero después dio cursos de muchísimas universidades y es todavía hoy impresionante encontrarse con profesores y profesoras destacadas de distintas universidades del país que cuando yo les digo que soy jurídico empiezan a recordar las clases de los que los marcó y eso es algo que siempre me impresionó cómo más allá de su posición de profesor de filosofía de sistemología marcó a mucha gente que me dice yo no tenía nada de ver con la tecnología ni me interesaba la tecnología estaba estudiando cualquier otra cosa y sin embargo sus clases me marcaron y me hicieron las recuerdo todavía hoy por el caso de los mayas que me orientaron de alguna manera en los modos de pensar en el cierto sentido de dirigir la propia la propia vida y eso me ha impresionado mucho y efectivamente la idea de que él fue un gran profesor me parece que es una idea absolutamente sensata y razonable con la cual él se ha sentido muy satisfecho también con la caracterización de que él le tiene realmente me parece que él era un profesor su vida está orientada a la enseñanza también hizo investigación también también produjo el libro pero es probable en todo eso está orientado en la en la realización de la enseñanza yo creo nos parto con Cecilia que los trabajos que hicieron sobre el tema de comunidades científicas es un trabajo sumamente importante y que marca líneas que a nivel incluso mundial y a veces a mí por el mejor de un carálogo que debieran ser debieran ser revisadas una cosa que me recordaba mucha gente en estos meses dos o tres meses es como él nunca utilizó de una manera rara de decir porque en realidad era parte de lo que había sido su existencia nunca refirió a las situaciones que habían afectado su vida en términos de salvar su situación académica Cristina González me ha recordado hace un tiempito cuando el concurso por el lugar de la ciencia a poco de regreso a la democracia el jurado no lo no lo designa y me recordaba que una de las observaciones que hizo el jurado era ¿qué hizo usted en estos años porque no tiene cuestión y la respuesta es muy sencilla es puro freyo sin embargo él no lo mencionó no no le pareció pertinente y ahí sí hubo un enorme movimiento de una gran cantidad de sus colegas que lo alentaron y le hicieron apelar al dictamen y fue tan fuerte el que son de los de los ciudadanos aéreos saben que es muy sencillo ganar una apelación del dictamen de un concurso y sin embargo en aquel momento eso se pudo hacer porque había una fuerza muy grande de la comunidad en reconocerle ese lugar que se había ganado y que luego se volvió a ganar en el ejercicio general él fue profesor en filosofía fue profesor en las ciencias antropológicas fue profesor en la carrera de sociología donde mucha gente lo recuerda porque fue estuvo a cargo de la de la introducción a la sociología que era al principio de la democracia nos conoció muchísima gente y también en ciencia política en esta universidad ya mencioné 10 años antes también había sido profesor en trabajo social a mí siempre a mí siempre me me invitaba adolescente joven temprano que yo le diría que decían el sociólogo su por ejemplo o el antropólogo su y yo le decía pero estamos su filóso y en realidad no tenía mucho interés en el caso de un pensamiento yo solo aprendí bastante más tarde que en realidad efectivamente esos son casilleros absolutamente circunstanciales y lo importante es lo que uno puede hacer lo que uno puede contribuir y lo que uno puede dejar ahora que no creo que sea algo no voy a decir por todos los hijos pero si es evidente el altado legado del cual más allá de la vida familiar muchos somos los sociólogos y muchos tenemos la responsabilidad de asumir muchas gracias gracias